Una de las últimas vueltas salió Brian con Cintia, Cintia salió con la máscara Creo que ya estarán por llegar, estamos viendo quién llega primero Ya es una de las últimas, así que se siente más el cansancio Hasta ahora no llegó ninguno, no se aproximó ninguno pero ya estará por llegar Ahí aparece Brian sacando la lengua Llegó y allá llega Cintia también seguramente sacando la lengua ¿Cómo llegaste?